Nuestro bloque 3, generación de empleo. Es el turno ahora para una exposición de 2 minutos con 30 segundos del señor Luis Castañeda. Vendrán luego las preguntas de 30 segundos cada una de los señores Keiko Fujimori y Ollanta Humala y luego la intervención final en este bloque del señor Luis Castañeda durante 2 minutos. Señor Castañeda, por favor, 2 minutos y medio. Muchas gracias. Solo para hacer una pequeña corrección. Bueno, cuando me refería a los intereses usureros me estaba refiriendo a las tarjetas de crédito. Estos intereses obviamente serán regulados como lo es, por ejemplo, en el caso de España y nada menos que dado durante la gestión de José María Aznar. La generación de empleo es muy importante porque finalmente se convierte en lo que más combate a la pobreza. La pobreza es la carencia de empleo, la carencia entonces de recursos para poder subsistir. La inversión privada es necesarísima. Para que haya la inversión privada, para que haya crecimiento, presupuesto fundamental para el trabajo tiene que haber estabilidad jurídica, estabilidad política y estabilidad social. Y esa será una de las cosas que nosotros nos preocuparemos porque siempre dentro de nuestra gestión pública nos la hemos hecho. Nosotros vamos a generar 2.500.000 puestos de trabajo como mínimo. Y eso lo decimos en virtud del crecimiento económico que apuntamos de un 8% anual. Pensamos también en promover la pequeña y microempresa. La pequeña y microempresa es gran generadora de trabajo. Si a ella nosotros le bajamos la tasa de interés utilizando al Banco de la Nación y COFIDE, esta va a bajar sustantivamente. Pero el asunto no queda allí, sino que también tiene, y que tiene un costo finalmente, es la sucesión de trámites que deben seguir ante las distintas entidades. Pues hay que simplificar toda esa tramitación para que avance. Hay también de otra parte que trabajar sobre el turismo. El turismo es una fuente que da 571.000 puestos de trabajo y un millón aproximadamente de puestos indirectos. Promoveremos el turismo. Promoveremos también todo lo que es la carretera de los Andes, como lo dije anteriormente, porque ella será una generadora de trabajo muy grande, que beneficiará al campesino, que articulará toda la sierra, que finalmente le dará una posibilidad de crecimiento. Y simplemente eso lo justificamos nosotros preguntándonos, ¿es que la costa hubiera desarrollado sin la Panamericana? Jamás podría haber desarrollado. Esa es una manera de atacar finalmente el empleo. Quiero decirle que es una preocupación fundamental la generación de empleo, y lo que nosotros decimos, nosotros lo cumplimos. Gracias, señor Luis Castañeda. Pregunta de 30 segundos de la señora Fujimori. Señora Keiko Fujimori, por favor. Señor Castañeda, todos sabemos que existe un importante número de peruanos que están en el sector informal. Sí, es muy bueno generar empleo, pero ¿cómo incorporarlos a la formalidad? ¿Qué medidas propone usted para esta formalización? Intervención por 30 segundos del señor Ollanta Humala, por favor. Generar nuevos empleos es un objetivo mayor de nuestro plan de gobierno, y requiere diversificación productiva y crédito a bajo interés para la pequeña y mediana empresa, como para los agricultores. Es incentivando el consumo, gracias al crédito y al aumento del poder adquisitivo del salario, que las empresas venderán más y emplearán más trabajadores. Al mismo tiempo, cuidaremos de los precios para evitar la inflación. Usted promete mucho. ¿Cómo lo hará? Gracias, señor Ollanta Humala. Intervención de dos minutos del señor Luis Castañeda. Señor Castañeda, por favor. Nadie habla de ciencia, sino de experiencia. Voy a citar el caso de las Malvinas. En el caso de las Malvinas, había más de 8.000 o 9.000 personas totalmente informales que ocupaban todo lo que es la avenida Argentina. Hoy están formalizados, son pequeños y medianos empresarios. ¿Y cómo lo hicimos? Simplificando los trámites, es decir, las licencias ya, que una licencia de más de 300 días se volvió en una licencia de un solo día. Eso permitió que se incorporaran y se decuplicaran el número de licencias otorgadas en el país. O sea, la informalidad viene por dos razones. Uno, por los excesivos costos. Y dos, por el excesivo trámite que expulsa realmente al formal a convertirse en informal por el alto costo que tiene. Por eso, eso será una política que nosotros siempre implementaremos. Política que, por demás, ha sido reconocida a nivel internacional por el IFC y se ha utilizado como modelo en los distintos países del mundo e incluso mejoró el nivel de competitividad del Perú. En lo que se refiere a la pregunta del señor Humana, yo le voy a decir una cosa. Nosotros somos muy cautos en las promesas, porque nosotros tenemos siempre la obligación moral de cumplirlas y las cumplimos. Nosotros cuando hablamos de la promoción del empleo, estamos hablando basándonos fundamentalmente en el crecimiento económico del país, basándonos en la micro y pequeña empresa, en que ya tenemos esa experiencia y bajándole los intereses. Nos reforzamos también con todo lo que es la promoción del turismo, que el turismo es una gran fuente de empleo y de trabajo. Y con la carretera de los Andes, que por cierto, agarra más de 10 o 12 departamentos de la sierra, generando empleo para quienes más lo necesitan, trabajo y mejores condiciones de vida.